Buenas tardes clase, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenos días, hoy tenemos clase, clase de unicornios, por si no sabéis leer todavía, pues por si acaso lo leo yo, vale, no sé, igual sois un poco tontos, esta es una clase unicornio rosa común, vale No hay que beber la sangre de un unicornio, sería vivir media vida Efectivamente, Juanda, veo que en verano has estado estudiando sobre esta clase, eres un pelota, Juanda, me caes mal Ahora empezamos con qué es un unicornio, de hecho, esta es la historia de los unicornios, la vamos a asumir en un día, vale, en un día entero yo os voy a contar toda la historia de los unicornios ¿Qué es un unicornio? Es fácil, es fácil, tú tienes esto, fresco, tienes esto, tienes un helado que se ha derretido, vale, este es el origen de los unicornios, este es el origen A un niño se le derritió el helado y dijo, niño, estoy triste, y el niño tenía un pony, tenía un pony así, tenía un pony, vale, este es el pony del niño Y el niño dice, mi helado, entonces viene el pony y dice, pues me pongo un sombrero Y se pone el sombrero el pony, así, se pone el sombrero y a partir de ahí el niño se lo folló y salieron unicornios, ese es el origen de los unicornios, vale, el niño se folló un pony, listo Luego, el pony ese tuvo crías, en concreto cuatro, cuatro hijos, en los que se viven cuatro reinos unicornios, vale, el reino arcoiris, reino purpurina Este es el, este es el, bueno, no puedo decir la palabra, ya sabéis cuál es Saca un tomate y también se lo tira tomate, tomate, tomate Pues lo pillo y me lo como Toma Sí 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 Sí, sí Así 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 ¿Eres pobre? A mí que me cuentas Reino número tres, reino piruleta Y el último reino, el reino oscuro ¿Vale? Siempre tiene que haber un reino oscuro Listo, ahí está, el reino oscuro Sí ¿Usted sabe leer, Ortegans? No sé, ¿ha aprendido a las letras, por ejemplo? ¿Qué pone aquí, Ortegans? ¿Qué pone? A ver si ya leemos un poco Hostia, si es que yo no sé para qué apunto nada en la pizarra Soy de ciencias Me la suba Perfecto Y como hemos explicado Todos los unicornios de los cuatro reinos vienen del unicornio del helado Cada reino, como bien he dicho Tenemos Tenemos un Pony Bueno, pony no, perdón Como venía el pony Un unicornio, ¿vale? Tenemos un unicornio diferente Un unicornio mágico en cada reino Tenemos a Glitter ¿Vale? Glitter Profe me refleja ¿El qué? Ahí está Glitter el Magnífico Glitter el Magnífico Fue un luchador Del reino del arcoíris Y rey Por todas sus hazañas Lo nombraron rey ¿Vale? Y aparte porque fue el hijo Del pony Gustavo Que fue el origen de todos los unicornios Aquí tenemos a Aurora Aurora la soñadora Ahí está Aurora ¿Vale? Muy bien ¿Cuándo veremos un pony salvaje? Bicornio Un unicornio Pues cuando te dejen Y te podremos observar a ti Porque tendrás dos cuernos Reino Pinuleta Lo que pasa que aquí Tenemos a Trueno Trueno el Valiente Y por último tenemos al Reino Oscuro Aquí tenemos a Gustavo Junior Gustavo Junior el Negro Es bastante Gustavo Tened cuidado en el Reino Oscuro Porque allí Poca gente Ha ido y ha vuelto Vivo ¿Vale? Es un reino peligroso Bastante Bastante peligroso Profe yo fui ¿A qué fuiste? Al Mundo Oscuro Y volviste viva Aila Muy buena Muy buena No sé cómo lo hiciste Seguramente hayas vuelto Con algún órgano de menos Pero bueno Por lo menos estás viva Aparte de estos cuatro reinos Claro A lo largo de la historia ¿Vale? Tenemos aquí Voy a hacer una Una línea del tiempo Esto es hoy Esto es hoy Esto es hace mil años Aquí Fueron los cuatro reinos ¿Vale? Los cuatro reinos Y a lo largo de estos tiempos Se fueron creando Poco a poco Diferentes Sociedades Vivimos en una sociedad ¿Vale? Tenemos aquí cuatro sociedades Secretas Para nosotros Yo las conozco Porque Tengo conexión Con el mundo de los unicornios Tenemos otras cuatro La primera tenemos Unicornia La ciudad de unicornia Unicornia Esta es la clase rica Clase rica Aquí tenemos pues eso A la gente que roba Digo que Bueno, sí Los políticos Políticos unicornios Yo creo que Yo creo que se ve bien Ahí está Juango se ha cagado Juango se ha cagado Bueno, pues pobrecillo Pobrecillo Juango Puedes limpiarte Si quieres Voy al baño El segundo reino Tenemos el bosque mágico El reino del bosque mágico ¿Vale? No tengo papeño Pues te limpias con la mano Pero luego te limpias la mano Claro Vale En el bosque mágico Tenemos A los A los porretas Son la gente La sociedad de los unicornios Que van a los bosques Por ahí Van a los bosques ¿Vale? Y pues cogen unas plantas Cogen otras Setas Y pues bueno Hacen cosas Que ya Ya me entendéis ¿No? Lo flipan un poco Pues son bosques mágicos Cuatro bosques Profe le vi una navaja De calibre 292 En la mochila O fresco O fresco A ver Sí Dámela Dámela Vale Perfecto Siguiente De los bosques Nos vamos a la montaña del cristal Aquí tenemos a los pacíficos Esta gente Reza Predica Ese estilo de cosas Le va a la vida hippie Tienen varias conexiones Con el mundo de los porretas La sociedad de los porretas Pues se pasan ahí Tienen Tienen mercado Digamos que tienen un mercado Con Hombre Estamos hablando de cosas de porretas Están tomando apuntes Y por último La última sociedad ¿Vale? El arcoiris flotante No Aquí no hay magia Dani No hay No tenemos Cosas mágicas Bueno Tengo Mi agua De Pis de unicornio Si bebéis esto Os haréis tan guapos Y tan fuertes como yo Si os queréis pelear Con una navaja Lo podéis hacer luego Sí, toma Toma un trago solo Ponte aquí Ponte aquí Y ponte a cuatro Que te registro Ah, no quieres ahora Delante de clase No quieres Juango Bueno Yo te doy la oportunidad Luego hablaremos con el director Bueno, poco a poco Desarrollándose después Cuatro hinos Perdón Cuatro sociedades Los cuatro hinos están aquí ¿Vale? Se crearon las cuatro sociedades Y estas Se fueron desarrollando Desarrollando Hasta Aquí Aquí Ahí Ahí Pasó una cosa muy importante El gran Evento ¿Vale? De los unicornios La gran Batalla La gran guerra Digamos Gran guerra Gran batalla Es que ahí estoy cuidando De la buena nena Y me han preguntado Cómo es ponerse En cuatro Help Eh Pues como Como un pony Como un unicornio Estamos en clase De unicornios Ponerse en cuatro Es básicamente Hacer como si fueras Un unicornio Te tienes que poner Con la mano así ¿Vale? Te pones así Con cuatro Y la mano así Te apoyas con el codo Entonces eres un unicornio Y si haces eso Los unicornios Aparecerán Antre ti Y te darán paso A su reino Según dice la leyenda Más o menos Por el año 1492 Hubo un unicornio Que con su ejército Los hispanos El ejército hispano Unicornio Hispanocornio Visitó el reino latino Tome, profe, su botella Está vacía Gracias Voy a mear dentro ¿Vale? Un momento Vale Listo El jefe de la tribu Hizo un trato Con el jefe De el arcoiris flotante Y le entregó su cuerno ¿Alguien sabe Cuál puede ser El primer poder Del cuerno de unicornio? Metérselo por el culo Efectivamente Efectivamente Cada vez me caes mejor Paula Piensas como yo Pues este rey Cogió el cuerno Y dijo Esto no sé lo que es Homocoluco Homocoluco ¿Vale? Hizo así Y se lo metió por el culo Y consiguió poderes de unicornio Y de ahí Pasamos al reino latino De los arcoiris flotantes Profe, estoy cachonda Eh... Pues si quieres Te presto un cuerno de unicornio De qué poder quieres Tengo de todos los poderes Del poder De... Me la pera Quiero... Pero quiero metérmelo Eh... Genial ¿Dónde tengo yo un cuerno unicornio? Yo creo que este le vale Tiene forma de altavoz Pero... Me parece que sí, ¿no? Toma Muy bien Ahí lo tienes Ese vibra Depende... Depende de la canción Que le pongas Y ponemos aquí La CR Que es la gran guerra Cuando polvos de cuernos de unicornio Voy a ir al baño a probar mi cuerno Por supuesto No tardes 1939 La paz suele durar un minuto Dice que vuelve en segundos Aquí tenemos el año trágico De la gran guerra de los unicornios Esto pasó Porque un unicornio ¿Vale? Hombre, yo también tengo una chaqueta Hola, he vuelto Se me ha quedado el cuerno dentro de mi... ¿Ahora qué hago? Eh... Tienes que pronunciar las palabras mágicas De... Por favor, sácamela Este unicornio La lió mucho Un día se levantó de su cama ¿Vale? Este unicornio un día se levantó de su cama Y dijo A tomar por culo Y cogió a un montón de unicornios ¿Vale? Un montón, un montón de unicornios Pin, 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 pin Así muchos, 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 muchos Y les dio Una poción De un cuerno de unicornio Malvado Entonces Chicos, si combinan ron con polvo Todo este Esta lección de unicornios Fue al otro reino ¿Vale? Otro de los reinos que había allí Y Se cagó encima de ese reino Llegaron allí y dijeron ¡Fuera! Fuera Los otros estaban como ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no sé qué me está diciendo Y otro fuera Fuera, fuera A tomar por culo Esto es mío Y ya está Me mato yo ¿Quién ha dicho eso? Nada, es mentira Lo estoy preguntando por quedar bien No saldría con nadie Festivales y el trato ¿Qué quiere decir el trato? Pues los unicornios y los humanos todavía Tenemos relación Hay gente que dice Que es mentira La gente que dice que la Tierra Es redonda La gente que dice que el Sol existe La gente que, por ejemplo, dice Que los alienígenas no existen Toda esa gente Miente Ahora os explico cómo La PA me dijo por un avión de papel Que quiere follar con el profesor ¿Cómo? No, 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 no Yo ya he dicho que estoy casado Chicos No lo habéis entendido Estoy casado con mi Con mi mujer Gloria La unicornio Yo no puedo Lo siento Pero no 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 Muy bien El festival del cuerno brillante ¿Qué es esto? Una vez al año ¿Vale? Una vez al año Sale en el cielo Un cuerno Toda la gente Que ese día Esté Haciendo El acto Sexual Usando Un cuerno De unicornio En la cabeza El cuerno Empezará a brillar ¿Vale? Mientras estás ahí El cuerno Empieza a brillar Y de repente ¡Pum! Apareces En otro reino Desnudo Este sencillo Tenéis que ir hasta el final Del arco iris Y ahí Habrá un portal ¿Vale? Habrá un portal en el suelo Así Donde podéis cruzar Hay un problema Si no estáis a favor Del mundo LGTB Plus Q Plus O como se diga No me lo sé Lo siento El portal Os escupirá ¿Vale? Vosotros entráis Y si Por algún casual Sois Hombres Heteros Y blancos El portal Os escupe Entonces yo Por ejemplo No puedo cruzar por ahí Pues con esto Hemos concluido ¿Vale? Tenemos desde el inicio Los cuatro reinos Las cuatro sociedades La gran guerra Y a día de hoy ¿Vale?